¡Bienvenidos a este tremendo concierto! ¡Noche espectacular! ¡Sentimientos compartidos! ¡Para bailar y gozar! ¡Como la siempre, siempre! ¡Dulce, tu melisa! ¡Bienvenidos a este tremendo concierto! ¡Pueltas, palmas arriba! ¡Mueve, mueve cintura! ¡Pueltas, palmas arriba! ¡Gózalo, mi amor! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Suavecito! ¡Ay, qué rico! ¡Siéntelo, siéntelo! De tu lista de amores, bórrame ya No quiero que nadie hable de mí ¡Canta, corazóncito! Así nadie sabrá que no te amé Bórrame de tu lista, olvídate de mí Bórrame de tu lista, olvídate de mí ¡Ajá, jajá! ¡Toma! ¡Ajá, jajá! ¡Toma! No quiero que no me dejaras Te gusta, te gusta, te gusta, te gusta, mi amor ¡Ajá, jajá! ¡Toma! El daño que me has hecho vas a pagar Será tu castigo malo sin corazón Será tu castigo malo sin corazón Pero no llores, pero no llores Pero no llores, la vida es así ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Que baile la familia! ¡Coyo, casi! ¡Quimpe! ¡Por Arequipa! ¡Por Arequipa! ¡Qué, qué gusto! ¡Ahí también! ¡Se baila, se goza! ¡Se baila, se goza! ¡Se baila, se goza! ¡Se baila, se goza! ¡Así! ¡Que será porque será Richard Castro! ¡Ya tú sabes Willy! ¡Willy Correjo! ¡Por algo te dicen Zapatón! ¡Tú lo ganan día de... ¡Estudios! ¡H! ¡Record! ¡Internacional! ¡Abelito Alto! ¡Ja, ja, 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 ja!